Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la selección española por organizar este torneo y por todo lo que hacen por el golf español, especialmente a Ernesto y a Alorco por lo que han hecho en este torneo, que lo han hecho muy bien. Dar las gracias al club, que a pesar del tiempo ha estado en perfectas condiciones toda la semana. Dar las gracias también a la selección andaluza, especialmente a Iván y a Ángel por todo el apoyo que me dan siempre y a todos los chavales de la andaluza. Gracias a mi entrenador Castor por estar siempre ahí, por pasar mucho tiempo conmigo en el campo prácticas y quería acabar dando las gracias a mi padre por hacerme de Cádiz y por ser mi padre. Muchas gracias a ti. Gracias.